La sabiduría de la naturaleza En el proceso de desentrañar los misterios de la existencia, el concepto de sabiduría ha emergido desde siempre como una constante aspiración para la humanidad. Si miramos hacia atrás en la historia, encontramos que nuestras más profundas reflexiones y descubrimientos no provienen de aulas o textos, sino de la observación directa y contemplativa de la naturaleza y el universo. Este inmenso cosmos, con sus estrellas, planetas y galaxias, así como la Tierra con sus montañas, ríos, animales y plantas, ha sido el libro abierto donde los seres humanos han buscado respuestas a preguntas fundamentales. La naturaleza y el universo, en su majestuosidad y complejidad, nos muestran patrones, ritmos y leyes que también operan en nuestro interior. Al observar la interdependencia de los ecosistemas, por ejemplo, podemos comprender la interconexión de todas las cosas. Del mismo modo, al mirar el vasto universo, nos damos cuenta de nuestra propia insignificancia en el gran esquema de las cosas, pero también de nuestra maravillosa capacidad para comprender, admirar y ser parte de este todo. La verdadera sabiduría radica en reconocer nuestra inherente conexión con todo lo que nos rodea. Observando y reflexionando sobre el universo y la naturaleza, logramos un mejor entendimiento del mundo y encontramos un camino para profundizar en nuestro propio ser. Es este proceso de introspección y conexión con el exterior lo que nos guía hacia una mayor y más auténtica sabiduría. Desde los albores de nuestra existencia, hemos mirado a nuestro entorno, a la naturaleza, para encontrar respuestas y comprender nuestro lugar en el cosmos. Las antiguas civilizaciones, a pesar de sus diversas culturas y geografías, compartían un profundo respeto por la naturaleza. En la Mesopotamia antigua, la relación entre el río Tigris y Éufrates con la tierra circundante llevó a reflexiones sobre la vida, la muerte y la regeneración. Los mayas, por su parte, construyeron una astronomía avanzada basada en los ciclos de las estrellas y planetas, considerando a la naturaleza como un ente vivo y sagrado y buscando en ella patrones y significados. En diferentes periodos, muchos filósofos y sabios han encontrado inspiración y entendimiento en el mundo natural. Para Lao Tzu, la sabiduría radicaba en vivir en armonía con el Tao, en fluir con la naturaleza y no resistirse a ella. Buda, durante sus meditaciones bajo el árbol Bodhi, alcanzó la iluminación tras profundas reflexiones sobre el sufrimiento humano y la naturaleza transitoria de la vida. Sus enseñanzas, centradas en la impermanencia y la interconexión de todo, se nutren de las observaciones de la naturaleza y sus ciclos. Aristóteles, uno de los grandes pilares del pensamiento occidental, se dedicó a clasificar y entender la naturaleza en su amplio espectro. Desde la biología hasta la astronomía, Aristóteles buscaba un entendimiento lógico y ordenado del mundo, siempre con el objetivo de alcanzar un mayor grado de sabiduría y entendimiento. Sus reflexiones sobre la causa final en la naturaleza, por ejemplo, apuntaban a un propósito o diseño subyacente en todo lo que existe. Estos grandes pensadores, aunque separados por miles de kilómetros y culturas distintas, compartían una convicción común, que la naturaleza es un libro abierto repleto de sabiduría. A través de la observación, reflexión y conexión con el mundo natural, encontraron las bases para construir filosofías y enseñanzas que han perdurado a lo largo del tiempo, guiando a innumerables generaciones en la búsqueda del conocimiento y la comprensión. Desde tiempos ancestrales, la naturaleza ha sido una guía silenciosa, ofreciéndonos lecciones imperecederas sobre la existencia, la interconexión y el propósito. En cada rincón de la Tierra, desde el más diminuto insecto hasta las inmensas galaxias del universo, hay sabiduría esperando ser descubierta por aquellos dispuestos a observar y aprender. Tomemos, por ejemplo, el sencillo pero profundo proceso de crecimiento de un árbol. A partir de una semilla diminuta, emerge una vida que, con el tiempo, puede alcanzar alturas monumentales y vivir durante siglos. Pero este crecimiento requiere tiempo, paciencia y condiciones adecuadas. Las raíces se adentran primero en la Tierra buscando nutrientes y anclaje. Luego, lentamente, el tronco se eleva, las ramas se extienden y las hojas brotan. A lo largo de su vida, el árbol enfrenta tormentas, sequías, plagas y tal vez incluso el embate de la humanidad. A pesar de todo, sigue creciendo, adaptándose y sobreviviendo. Esta resiliencia y constancia son lecciones para nosotros. En nuestra vida, es fácil desear resultados inmediatos. Pero los logros significativos y el crecimiento personal requieren tiempo y paciencia. Así como el árbol no duda ni se impacienta, nosotros también podemos aprender a confiar en nuestro proceso, entender que cada etapa de nuestra vida tiene un propósito y que el tiempo, si se usa sabiamente, siempre juega a nuestro favor. La naturaleza es un constante ciclo de nacimientos y despedidas. Cada estación implica cambios. La primavera da vida, el verano prospera, el otoño libera y el invierno permite descansar. Las flores florecen solo para marchitarse y dar paso a nuevas semillas. Los animales nacen, crecen, se reproducen y finalmente regresan a la tierra. Esta cadencia incesante es un recordatorio de la transitoriedad de la vida. De manera similar, nuestra existencia humana es efímera. Aceptar la inevitabilidad de la muerte puede ser un camino hacia una vida más plena, consciente y significativa. Al observar cómo la naturaleza abraza este ciclo, podemos aprender a valorar cada momento, a dejar ir lo que ya no nos sirve y a abrazar cada nueva etapa con gratitud y gracia. La rotación y el paso inexorable del tiempo traen consigo el baile rítmico de las estaciones. Estas demuestran el cambio. Son un canto a lo inevitable de la renovación y la transformación en la vida. El rejuvenecimiento vibrante de la primavera. El silencioso reposo del invierno. Cada estación nos impulsa a adaptarnos y a evolucionar. Son una metáfora viviente que nos enseña a abrazar cada fase de nuestras vidas con aceptación y entendimiento. A través de vastos paisajes, los ríos serpentean, sortean y avanzan con determinación. Aunque enfrentan obstáculos, como piedras afiladas o grandes troncos caídos, no se resignan. Buscan nuevas rutas, se dividen, se adaptan y siempre encuentran una manera de seguir su curso. Su tenacidad nos muestra cómo la adaptabilidad y la capacidad de fluir, más que resistir, son claves para superar los desafíos. El viaje trascendental de una oruga que se transforma en una crisálida y finalmente emerge como una mariposa es uno de los mayores milagros de la naturaleza. Esta transformación nos invita a considerar los periodos de introspección y cambio en nuestras vidas no como finales, muy al contrario, como preludios de un nuevo comienzo. Nos insta a abrazar nuestra capacidad de evolucionar y reinventarnos a través de las experiencias. Paradas majestuosamente, las montañas son testimonios del tiempo, enfrentando vientos, tormentas y erosiones y aún así, permaneciendo imperturbables. Su fortaleza y resistencia nos recuerdan que con una base sólida y valores inquebrantables podemos enfrentar cualquier adversidad que se presente ante nosotros. El desierto, a menudo visto como un lugar inhóspito, tiene la sorprendente capacidad de florecer de manera espectacular tras una lluvia. Esta transformación nos muestra que incluso en los momentos más desafiantes y desolados siempre hay una chispa de esperanza y posibilidad. Los vibrantes arrecifes de coral, aunque parecen ser una única entidad, son en realidad comunidades complejas formadas por innumerables organismos. Esta colaboración entre seres aparentemente diminutos crea ecosistemas que sostienen una biodiversidad impresionante. Es un modelo para entender la fuerza de la unidad y cómo, al colaborar, podemos lograr mucho más de lo que podríamos solos. Todo en la naturaleza está interconectado. El agua que nutre una planta podría haber recorrido montañas, mares y nubes. Las abejas que polinizan las flores sustentan ecosistemas enteros. En este vasto tejido de vida, cada hilo cuenta y cada ser tiene un propósito. Cuando reconocemos esta profunda interconexión, es imposible no sentir empatía y un sentido de responsabilidad hacia todo lo que vive. Cada acción que tomamos, por insignificante que parezca, tiene un efecto dominó en el mundo que nos rodea. La empatía surge al darse cuenta de que el bienestar de uno está ligado al bienestar de todos. La naturaleza, en su silente majestuosidad, nos invita a escuchar, observar y aprender. Es una maestra cuyas lecciones tienen el poder de transformar la forma en que vemos el mundo y la forma en que vivimos y nos relacionamos con él. Cuando alzamos la vista hacia el firmamento nocturno, somos testigos de un espectáculo fascinante, el vasto y enigmático cosmos. Esta extensión infinita de estrellas, planetas, galaxias y nebulosas ha sido objeto de asombro, inspiración y profunda reflexión. El universo, con sus dimensiones y misterios, evidencia tanto nuestra minúscula existencia como nuestra profunda conexión con todo lo que existe. A simple vista, el cosmos pone de manifiesto nuestra aparente insignificancia. En comparación con las vastas galaxias y la inmensidad del espacio, nuestro planeta es un pequeño punto azul y cada uno de nosotros una fracción aún más diminuta de ese punto. Esta perspectiva puede resultar abrumadora y humillante. Nos da cuenta de que nuestros problemas diarios, nuestras ambiciones y nuestros logros son efímeros en el gran esquema del universo. Pero hay otra cara de esta moneda. Aunque pequeños, somos producto del mismo polvo estelar que compone las estrellas y las galaxias. Los átomos que forman nuestro cuerpo alguna vez fueron parte de estrellas lejanas que explotaron en supernovas. Esta maravillosa verdad nos dice que a pesar de nuestra escala diminuta, estamos intrínsecamente conectados con el universo. No somos observadores pasivos. Somos una parte activa y vital de esta gran sinfonía cósmica. A medida que nuestra comprensión científica del universo ha avanzado, nuestra percepción de nosotros mismos en relación con el cosmos también ha evolucionado. Las revoluciones científicas como la teoría heliocéntrica de Copérnico y la teoría de la relatividad de Einstein han transformado nuestra comprensión de nuestro lugar en el universo. Copérnico nos mostró que no somos el centro del universo, desafiando así las creencias geocéntricas de la época. Más tarde, Einstein, con su teoría de la relatividad, reveló que el espacio y el tiempo están entrelazados y que el universo es más extraño y maravilloso de lo que jamás habíamos imaginado. Las investigaciones actuales sobre la naturaleza del tiempo, el espacio y la materia, desde la teoría de cuerdas hasta la búsqueda de la materia oscura, continúan ampliando los límites de nuestro conocimiento y con ello la comprensión de nuestra posición y rol en el mundo. El universo, en su vastedad y misterio, nos ofrece una perspectiva única de nosotros mismos. Nos muestra nuestra pequeñez y también nuestra grandeza. Nos recuerda que, aunque nuestra existencia pueda parecer efímera en la escala cósmica, llevamos el universo dentro de nosotros. La observación ha sido siempre una herramienta fundamental en el proceso de aprendizaje humano. Al observar la naturaleza, las estaciones, los ciclos de vida y muerte, las interacciones humanas y los patrones del universo, adquirimos un conocimiento valioso sobre el mundo que nos rodea. No obstante, la observación por sí sola no es suficiente. Es imprescindible acompañarla de una constante reflexión. Reflexionar es el proceso de digerir lo que observamos. Pensando sobre nuestras experiencias y observaciones, extraemos lecciones, relacionamos conceptos y encontramos significados ocultos. La reflexión implica un proceso activo de pensamiento. La meditación y la contemplación nos invitan a un estado de quietud. Estas prácticas nos permiten conectar a otro nivel con nuestra conciencia, alejándonos del ruido y las distracciones del exterior. Culturas de todo el mundo utilizan la meditación en sus diversas formas para obtener claridad, paz y entendimiento. Meditando, nos sumergimos en el presente y conectamos con el flujo de la vida. La contemplación, por otro lado, es una profunda absorción y apreciación de algo, bien sea un paisaje natural, una obra de arte o una idea. A través de estas prácticas podemos sintonizar con las sutilezas y misterios de la naturaleza, lo que a menudo nos lleva a destellos de sabiduría. La pintura, la literatura, la música, entre otras, han sido siempre instrumentos útiles para explorar y comprender el mundo, ya que plasman la naturaleza, la sociedad y el alma humana. Una pintura puede capturar la esencia de un paisaje o el espíritu de un momento, permitiendo al observador conectarse con esa realidad de manera profunda. La literatura, a través de palabras, teje realidades, evoca emociones y plantea cuestionamientos fundamentales sobre la existencia. La música, con sus ritmos y melodías, tiene el poder de resonar con nuestras emociones y transportarnos a lugares y estados de ánimo específicos. Estas expresiones artísticas no son sólo formas de entretenimiento, son herramientas que nos permiten entender y conectarnos con el mundo natural y humano. Nos hacen sentir, pensar y, en última instancia, nos adentran en el camino de la sabiduría. Bien a través de la observación atenta, la reflexión profunda, la meditación silenciosa o la apreciación artística, todos tenemos a nuestro alcance acercarnos a la sabiduría que la naturaleza y la vida ofrecen. El anhelo de sabiduría ha sido una constante en nuestra historia. Sin embargo, como todo viaje, el camino hacia ella no está exento de obstáculos. En la era moderna, a pesar de nuestros avances y la expansión del conocimiento, enfrentamos desafíos particulares que pueden desviarnos o impedirnos acceder a esa profunda comprensión de la vida. Uno de los obstáculos más prominentes en nuestra era es la creciente desconexión con la naturaleza. A medida que las sociedades se industrializan y se modernizan, se crean ambientes urbanos que nos alejan de la esencia y los ritmos naturales. Esta desconexión afecta nuestra salud física y mental y entorpece nuestro entendimiento de los ciclos vitales, las interrelaciones y el sentido de pertenencia al cosmos. La sabiduría en muchos aspectos brota de la observación y comprensión de la naturaleza. Sin este vínculo es fácil perderse en el ruido y las distracciones, olvidando las valiosas lecciones que la Tierra, los animales y los cielos nos ofrecen permanentemente. La tecnología, con su rapidez y omnipresencia, puede ser una bendición o una maldición en la búsqueda de la sabiduría. Nos ofrece un acceso inmediato a vastas cantidades de información, pero al tiempo nos crea barreras que nos aíslan de experiencias auténticas y de una conexión genuina con el mundo y con nosotros mismos. La urbanización, por su parte, ha concentrado a la población en ciudades densamente pobladas, alejando a muchas personas de paisajes naturales y ritmos más tranquilos. Esta concentración puede llevarnos a una vida acelerada, estresante y desconectada de la reflexión profunda. Pero la tecnología y la urbanización no son inherentemente perjudiciales. La tecnología nos permite, por ejemplo, aprender sobre culturas distantes, acceder a antiguas enseñanzas y conectar con personas de todo el mundo. Y las ciudades son caldo de cultivo para la innovación, el arte y la diversidad cultural. Quizá uno de los obstáculos más sutiles pero igualmente desafiantes es el ego. El ego nos ata a nuestras identidades construidas, a nuestras creencias y deseos y puede nublar nuestra capacidad de ver más allá de nosotros mismos. En la búsqueda de la sabiduría, el ego se manifiesta habitualmente como arrogancia, una falsa creencia de que ya lo sabemos todo. La humildad, por otro lado, es imprescindible para reconocer que no lo sabemos todo, que siempre hay algo más que aprender. Es el primer paso para abrirnos a nuevas experiencias y conocimientos. La naturaleza nos enseña constantemente la importancia de la humildad. Frente a un océano inmenso o una montaña majestuosa, nos damos cuenta de nuestra pequeñez y de la vastedad de lo que desconocemos. ¿Cómo podemos incorporar esta sabiduría en la rutina diaria si muchos de nosotros vivimos en entornos urbanos lejos de los paisajes naturales? Aquí hay algunas recomendaciones. No tienes que pasar horas en un bosque o junto a un lago para conectar con la naturaleza. A veces, un momento consciente de apreciación de una flor en una acera, el canto de un pájaro o el viento soplando a través de las hojas puede ser suficiente. Aprende a encontrar y valorar estos pequeños instantes de conexión. Si es posible, encuentra un lugar tranquilo al aire libre para meditar, aunque solo sea un pequeño rincón de un parque o tu propio balcón. La meditación al aire libre con sonidos naturales y aire fresco te ayudará a sintonizar con el ritmo de la naturaleza y a encontrar paz y equilibrio. Tener plantas en el hogar purifica el aire y te brinda una oportunidad diaria de cuidar y conectarte con la vida. Riega tus plantas, habla con ellas, obsérvalas crecer y florecer. Esta práctica simple puede enseñarte paciencia, cuidado y apreciación. Intenta adaptar alguna de tus rutinas diarias al ritmo natural del día. Por ejemplo, trata de levantarte con el sol y apagar las luces al anochecer o come alimentos de temporada que reflejen el ciclo natural de la Tierra. Si puedes, opta por caminar en lugar de usar vehículos para trayectos cortos. Caminar te permite observar y apreciar el entorno y sentirte conectado con el mundo. Ya sea que estés sentado en un parque, en tu balcón o incluso junto a una ventana, tómate un momento para observar. Mira las nubes pasar, los insectos que vuelan o las personas que caminan. Esta simple práctica te ayudará a desarrollar una profunda apreciación de la vida en todas sus formas. Lee libros, asiste a talleres o mira documentales sobre la naturaleza y el medio ambiente. Siempre hay formas de restablecer este vínculo vital. La sabiduría de la naturaleza está a nuestro alcance, esperando ser descubierta y aplicada en nuestra vida cotidiana. En cada amanecer que nos recuerda el comienzo, en cada atardecer que nos enseña a soltar y en la incesante ola del océano que nos habla de persistencia y renovación, está omnipresente la sabiduría en su esencia más pura. En los áridos desiertos o en las selvas más espesas hay lecciones de vida, de resiliencia y de interconexión. Las antiguas civilizaciones lo sabían y por eso encontraron inspiración y entendimiento en los bosques, las montañas, los ríos o las estrellas. o las o las a